Buenas tardes, ¿a qué se deben los aplausos? Por cara dura. Tení tres familias en el departamento. ¿Y por qué usted no habló con ellos y le dijo que viniera? Oye, ¿por qué no pague el agua en la luz? Estoy viendo solo su cuenta, no estoy viendo la cuenta de arrastre, estoy viendo su cuenta mensual. Y su cuenta mensual, usted nunca ha ido a pagar ni un peso. ¿Por qué? Me encontré de pasaje aéreo. ¿Y cómo justificó ella la salida? Como que iba a los cursos de Zumba. Que tenía que venir a Santiago porque tenía que perfeccionarse, porque quería ser la persona de Zumba. ¿Fue a zumbiar o no? Sí. ¿Lo pasó bien? Sí. ¿Te contaron de los super aguinaldos que vamos a regalar? Son cuatro de un millón. Participa del celular enviando Chile al 7771. Envía Chile al 7771. Nos llegó una nueva consulta en nuestras redes sociales. El padre de mi hija no paga su pensión, pero vive en Paraguay. Ya tiene orden de arrastro en Chile. ¿Qué puede hacer? Lamentablemente la deuda de pensión de alimentos no genera una orden de captura internacional. Así que lo único que puede hacer es mantener vigente esta orden de arrastro. Cosa que si él entra a Chile, sea detenido por la policía de investigaciones. Veamos nuestro caso. La arrendataria de María ha lucrado con su hogar. Hoy quiere poner fin a ese abuso. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña María, doña Inés, bienvenidas. Buenas tardes. ¿Cuál de las dos me explica cuál es el caso? Yo le explico. Resulta que yo tenía, tengo un departamento. Lo arrendé por enfermedad. Los arrendatarios que tuve de primera no pagaron nunca. Apareció la señorita Paula que lo quería comprar. Ya. Entonces ella me sacó a la gente anterior y se instaló ella. ¿Con la promesa de comprar? Con la promesa de comprar. ¿En qué condiciones? ¿Comprar en un plazo? No, con el subsidio. Ya. ¿Y subsidio? Que le saliera el subsidio porque todavía no postulaba. Ah, o sea, era un plazo indeterminado. Porque el subsidio uno puede postular y adjudicárselo un año o en cinco años más. No, pero yo le dije que si no lo tenía este año, porque esto ya hace un año cuatro meses. Ya. Si ahora septiembre ya no tenía subsidio, me lo dejaron. Ah, ya. Había una condición en todo. Sí. Ya, y un plazo también. Señora, ¿y eso lo dejaron todo por escrito o fue una conversación? No, de palabra. Todo de palabra. Todo de palabra. ¿Incluso la rienda? Porque ella no quiso ni siquiera hacer contrato. Hasta que comprara el departamento. Y en el lapso entre que se iba a ir y se adjudicara el subsidio, ¿iba a pagar arriendo? Sí. Ya. ¿De cuánto? Se comprometió a pagar 90 mil pesos mensuales. Y también eso de verbal nomás. Sí. Es que todo eso lo hicimos cuando ella entró al departamento. Entonces después ella murió a notería, pero eso fue lo que nunca ocurrió. Entonces de los 90 mil pesos mensuales, porque esto cuando se fue la primera gente, pasaron dos o tres días que ella me llamó que ella ya estaba en mi departamento. Ya. Entonces yo realmente no lo vi como las otras personas lo dejaron. Yo cuando llegué sí estaba cochino, con basura por todos lados. Como un lugar donde vivió gente. Claro. O sea, así se fue. Y pecado no va a estar, como departamento piloto no va a estar. Y ella me empezó a cobrar de los 90, 50 para los arreglos, limpieza y todo lo que tenía que hacer. Ya. ¿Y usted accedió? Sí, porque lo vi de esa manera y que no era lo que yo dejé. Y antes cuando usted me dice, ella se hizo cargo para sacar a los otros arrendatarios. ¿Hizo un juicio? ¿Qué hizo ella? No, amenaza no. Amenaza. Ah, lo mató ahora sí. Lo sacó con amenaza. Y ahora está haciendo lo mismo conmigo porque me lo quiere quitar, quiere que yo le devuelva 600, un millón, me pide. ¿Y por qué? Porque yo tengo compradores para el departamento. No, ¿por qué ella quiere que le devuelva aquí? Porque supuestamente ella hizo arreglos en el domicilio. ¿Cómo cuáles? A lo mucho se ve un baño extra que es de una ampliación que tiene mi mamá. Solo un baño, que ni siquiera está terminado, no está bien cerrado. ¿Y hecho un departamento? Un departamento. ¿Cómo hizo un baño en un departamento? Primer piso. Primer piso. ¿Hizo una ampliación ilegal hacia afuera? Ella sí. Nosotros, yo tenía ampliación. Ella me la destruyó porque... Hizo un baño. Hizo baño fuera de la ampliación y hizo una puerta. ¿Fuera de los límites del departamento? O sea, hacia lo que es sector común. Hacia el patio común se puede decir. ¿Por qué la gente hace eso y cree que puede hacer eso? Es que... Ella lo hizo. Total que hace como un mes una señora vecina que ya todos nos conocen dijo que estaba pasando una situación medio extraña. Mi mamá fue a ver y resulta que esta niña estuvo viviendo tres meses a lo mucho. Nosotros no lo dimos ni por enterar. ¿Cómo? Vivió tres meses en el departamento después que mi mamá se lo arrendó, supuestamente. Pero esta niña lo subarrendó. O sea, ella no vive ahí. Ella no vive ahí y metió a tres familias más. Y a esa familia le cobra arriendo. ¿Y cuántos dormitorios tiene el departamento? Tiene cuatro. ¿Es grande? Grande. Cuatro living comedor, un pasillo. Esto partió entonces con este supuesto arriendo con posibilidad de compra-venta en el año pasado, año 2017. Ha pasado un año la fecha y usted se entera que ni siquiera está viviendo ella, que lo tiene subarrendado y quiere que se lo devuelva. Sí. Ya. ¿Le han pagado los 90 mil pesos durante todo este periodo? No. Más encima lo le están pagando. No, sí, paga lo hacen... Y el mes pasado ella lo... Porque yo le dije que no depositaron los 40 mil pesos. Ah, ¿le sigue descontando los supuestos arreglos? Sí, yo le dije que yo no depositaré, que el departamento ya no era mío, porque yo la señora... Ay, pero entonces... O sea, ella quiere reembolsar por dos lados. Por un lado, le descuenta del arriendo, los arreglos, y además quiere que le devuelvan los arriendos. Claro, quiere que le firme yo un papel matarial. A ver, vamos a escuchar entonces a ver cómo nos explica ella esta situación que suena bastante rara, por decirlo menos. Vamos a pedirle a la señora Paula, que viene acompañada de su madre, la señora María, que se sume a esta conversación. Ya, mi nieta. ¡Bravo! Yo pensé que no te quedaba cara. Buenas tardes. ¿A qué se deben los aplausos? Por cara dura. Por cara dura. Porque yo, de los años que tengo, jamás había visto una persona que lucrara tanto así. Y quisiera sufrir tanto una persona. ¿Cómo me explica? Porque me imagino que el relato usted lo escuchó. Sí, yo lo escuché. Uno no puede sacar provecho a ese nivel. O sea, si yo le digo, le voy a descontar lo que yo he hecho, ya se lo desconté. Porque además estoy usando esa propiedad. Y en términos normales, cuando uno usa una propiedad, tiene que pagar por ese uso. Entonces, si yo estoy pagando la mitad de lo que correspondía al uso, porque estoy descontando los supuestos arreglos, no puedo pretender que una vez terminado el contrato, me devuelvan de nuevo lo mismo que ya desconté. Estoy cobrando dos veces lo mismo. ¿O no? Es que sucede en este caso que las condiciones que se encontraba el departamento, tampoco a ver, el monto que habíamos descontado. Y aquí hay un punto. Yo hasta el mes actual, el mes pasado, a ella le deposité el último arriendo que correspondía a 80 mil pesos. Pero usted deposita 40, dijo la señora. ¿Ah? Usted deposita 40. No, el mes pasado le deposité 80 mil pesos. ¿Y por qué? Ella dijo que no lo iba a aceptar, que iba a dejar el depósito nulo, por el hecho de que ella tenía una compradora en él para el departamento. El depósito no quedó nulo, el dinero que yo le deposité no volvió a mi cuenta. No se puede hacer. Quedó en la cuenta de ella, al 80 mil pesos está el comprobante. Yo empecé... ¿Y por qué depositó 80, se estaba depositando 40? Es que lo que pasa es que yo me fui a vivir en primer lugar al departamento con tres amigas. Ya. Yo me fui a vivir con tres amigas por tema de independencia, yo soy joven, yo me quería independizar, yo me fui a vivir con tres amigas al departamento. Luego mi amiga, igual por problemas de estudio y todo, la plata no la alcanzó y quedé yo. Yo le pedí a ella que mis amigas se fueron, que si me podía bajar un poco el arriendo y le quedé depositando 60 mil. Después de eso yo le dije que yo podía pagarle más y le empecé a pagar 80 mil. De hecho, los depósitos en todos los años, en todo el tiempo que yo estoy habitado en el departamento, varían. Yo hasta actualmente vivo en el departamento, yo no he dejado de vivir ahí. ¿Según los vecinos eso no es así? ¿Puedo hablar? Espera un poco. Según, a ver, yo vivo en el departamento, mi mamá vive súper cerca, a una cuadra. Yo me quedo entre la casa y mi mamá, el departamento no tiene California. Y yo para irme a estudiar, pucha, yo me voy, me baño en la casa de mi mamá para hacerlo más ágil y vuelvo al departamento. Yo estoy ahí, a mí los vecinos me ven. Y entre todos los arreglos que le hizo, no le compró un califón. Es que ¿sabe lo que pasa, señorita? Es que el departamento estuvo dos años, estuvo dos años o tres años, el periodo anterior yo no los he tomado, por otras personas. Sí, esa es la historia que no corresponde y cada uno sabrá. Pero si usted me está diciendo que durante este año que ha estado en el departamento le ha hecho un montón de arreglos que son carísimos, etcétera, etcétera, ¿cómo no tiene califón? Que es como un arreglo como básico. Porque a mí tampoco me alcanza porque yo pago mis estudios también. No le estoy diciendo que le compro un califón imperiosamente, pero si yo voy a hacer arreglos, parto por lo básico, agua, luz, agua caliente. Exacto, las filtraciones que tenía yo las arreglé. Pero me estoy hablando de otras cosas. Si usted pretende comprar unos arreglos que hizo en el departamento, que supuestamente tienen uno en alto costo según usted, no entiendo por qué alguien que va a arreglar un lugar, cambiaría, no sé, cerámicas y no tendría agua caliente. Cambiaría el piso o le pondría lámparas sin tener agua caliente. No me cuadra la historia. No parece lógico. Ya, es que esos arreglos de lámparas y esas cosas, los arreglos que hubieron en el departamento fueron los del patio más que nada, porque el departamento tenía el desagüe. Prefiero tener agua caliente en el baño que tener el patio bonito. Es que no es tener el patio bonito. Lo que pasa es que, mire, yo le voy a explicar. El departamento, cuando yo llegué, estaba inundado. El tubo, el que va al desagüe, estaba abierto, roto el concreto. Todo eso hubo que pacharlo, taladrar, todo eso para recién destapar. ¿Usted vio ese departamento antes de arrendarlo? Yo el departamento lo vi. Y fue todo bajo consentimiento de ella. ¿Ella lo dijo acá? Ella fue todo bajo el consentimiento de ella. Entonces, ¿por qué argumenta en eso si eso se transparentó, se conversó y se acordó? Ella lo dijo. Usted lo escuchó hoy atrás. Ella dijo que cuando el departamento se había entregado, habían otras personas que ustedes habían encargado de sacar a esas otras personas y dice que... Nunca con amenaza. No tengo idea. Lo importante no es eso. Comprenderá lo que le estoy hablando ahora. Lo importante es que ustedes recibieron al departamento, ellas no saben qué condiciones y ella no cuestionó en qué condiciones. Y así fue. Asumió que lo que ustedes dijeron, que estaban malas condiciones, era cierto. Y en razón de eso, dijo ella, se acordó que se iba a hacer un descuento durante el tiempo que duraran los arreglos que usted estaba haciendo. O sea, eso es algo que se conversó, que las dos partes reconoce que el departamento estaba en condiciones de que había que hacer muchas reparaciones. Es algo que se acordó, que lo haría usted y que se descontaría en forma mensual del arriendo y que aparentemente se ejecutó así. Entonces, eso no está en discusión. Pero fue un acuerdo, disculpe, fue un acuerdo que se iba, el departamento lo iba a comprar a mi hija. Por eso mi hija se volvió como loca. Yo le dije, hija, todo antenotario. Sí, mamá, es que la señora está mal, la señora aquí, ya, hija, pero vayan. Ella no hizo contrato, nunca hizo firmar contrato. Usted nunca se presenta tanto. Entonces le dije yo, hija, tiene que ser tanto. Sí, mamita. Ella, la llamada, mamá, es que la señora no puede venir. ¿Tiene el subsidio su hija? Sí, yo tengo la postulación aquí. No, la postulación no sirve, la adjudicación es la que sirve. No, todavía no. Entonces vengo yo. Si alguien le dice, yo le voy a comprar su casa cuando me adjudique el subsidio, ¿hasta cuándo estaría dispuesta a esperar? Ella, a mi hija, le dijo que no tuviera problema, que iba a esperar. Vamos al sentido común. ¿Hasta cuánto una persona promedio estaría dispuesta a esperar? ¿De aquí a la eternidad? Yo creo que no, pero aquí, no sé, siento que mi hija, honestamente, no es porque sea mi hija, fue utilizada. Nosotros, utilizada. ¿En qué sentido? Porque en el sentido de que... Es que ella no tenía cómo recuperar el departamento, tenía que tener años más. ¿Y cómo lo recuperó usted? Lo que pasa es que yo soy de... ¿Quién se habló con mi abogada? ¿La abogada le dio 15 días para qué? ¿Antes que usted se metiera? Yo vivo actualmente, o sea, yo vivo ahí, yo soy del sector, yo nací a criar en el sector. A nosotros nos conocen y la gente que estaba ahí, nosotros dijimos que se iban a ir con carabineros o que se fueran. Claro. Ellos, la verdad, mi mamá trabaja en comités indiferentes. No, señorita. Si mi mamá trabaja lo mismo que hicieron ahora con mi mamá. Ustedes nos están amenazando a nosotros. De hecho, su hija me llamó a mí, yo tengo el audio donde tu mamá reconoce que tú me amenazaste de muerte y que me iba... Estas fueron las palabras. Me dice, te voy a matar y te voy a patear la... ¿Dónde te veas? Estaba desesperada mi mamá el último tiempo. Qué bonito, qué señoritas. Yo tengo las pruebas de eso, de hecho. Yo tengo las pruebas, señora Camincloria, de que la deuda que ella cuando llegó al departamento era 900.000 pesos. Ahora son un millón, un millón ochocientos pesos. O sea, tres millones. ¿Deudas de qué? De agua, el huy, agua, con los otros que estuvieron y con la niña que tampoco pago. A ver. Acércale todo. ¿Me acerco yo? No, no. Es de... Es de lucras. Y hace seis meses que lo está arrendando... Suba arrendado. Suba arrendado. No. Yo vivo ahí y usted va a preguntar... No vives ahí, Paula. Lo vives ahí. Yo vivo ahí. El día que mi mamá fue, tú te hiciste la que vivía ahí, pero tú no vives ahí. Y yo, de hecho, aquí nunca te conoció, nunca la he visto... Usted colocó a la señora Sandra en muerte, pero no la quiere sacar. La señora Sandra, ¿cómo la voy a echar a la calle con cinco hijos? Yo vivo con ella. Oye, yo tengo cuatro hijos y lo más bien, yo veo cómo vive mi hijo. Yo veo. ¿Qué señora tiene cinco hijos? La que levanta. La señora Sandra es una amiga de nosotros de hace mucho tiempo. Y ella la estaban echando a la calle y yo vivía sola en el departamento gigante. Y yo le dije a mi mamá igual, no sé, yo vivo con ella. No, la hiciste por caridad, le estáis arrendando. Igual que a las otras dos familias. ¿Cuáles dos familias? Tenís tres familias en el departamento. ¿Y por qué usted no habló con ella y le dijo que viniera? Oye, ¿por qué no pague el agua y la luz? Es que mire, lo que pasa es que íbamos a hacer el convenio. Me hicieron perder el convenio, me lo hicieron perder el convenio. ¿Qué tiene que ver? Mire, a ver, espérese, para que no pierda el tiempo diciéndome cosas que no son. Estoy viendo solo su cuenta, no estoy viendo la cuenta de arrastre. Estoy viendo su cuenta mensual. Y su cuenta mensual, usted nunca ha ido a pagar ni un peso. ¿Por qué? Porque ella siempre lo supo... ¿Qué tiene que ver? Porque yo cómo iba a ir a pagar, mire. Mire, facilito, como lo hace todo el mundo. O sea, dirige hasta el lugar y paga. Y yo sé cómo es el tema que uno paga. Y todo el tema. Es que hay una deuda de antes. Acabo de decir, no estoy hablando de la deuda de arrastre de los arretatarios anteriores. Estoy hablando solo de la deuda de este año y del presente año. El año pasado y el presente, que es el año que usted ha estado. Nunca ha pagado un peso, ni cinco pesos. No, porque esa deuda... La verdad, yo súper sincera, yo le dije a ella, yo no tengo cómo empezar a pagar porque... Pero si fuimos a hacer convenio... A ver, a ver, a ver, pare, pare. No, 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 no le voy a dejar que confunda las cosas. Es de un descaro su palabra, su frase, señora. No estoy preguntándole si usted pagó la deuda del arrendatario anterior, en ningún caso. Pero en este país, todo el mundo sabe que si uno prende el enchufe, es porque pagó la luz. Y si uno abre la llave y sabe agua, es porque pagó el agua. Y usted, nadie, yo creo que espera ni piensa, salvo a las personas que tienen algún tipo de subsidio, que esa agua que sale no se paga o que esa luz no se prende. Uno no puede ir a pagar y decir 10 mil porque a mí la boleta que... A mí nunca me llegó boleta. Nunca las boletas no llegan al domicilio. La señora Sandra tiene la boleta en mi departamento. Mire, el no recibo de la boleta no exime de pago a nadie. Si uno tiene algo de sentido común y algo de responsabilidad, sabe que si lleva dos meses, tres meses, cinco meses, un año sin pagar luz y agua, algún problema se está creando. Yo no soy irresponsable. Entonces, uno se acerca... Sí, usted vive ahí. Yo no soy irresponsable. ¿Usted vive ahí? ¿Sabe lo que pasó, sinceramente? Y en el caso, no. Usted tiene puras excusas. No, yo no me estoy excusando. No, yo no me estoy excusando. ¿Y sabe qué? Puras excusas tiene. Si el saldo está en cero en los dos lados, es que usted tiene puras excusas. No, yo no tengo excusas. ¿Sabe por qué? Porque el departamento, ella lo sabía. Ella, el departamento, yo siempre le dije... Ahí va con el cambio de tema de nuevo. No, yo le dije, yo pago y todo y ella no. ¿Cuándo entrega el departamento? Es que yo invertí ahí todo. Mi ahorro para mi futuro, para pagar mi título, para arreglarse. Todos sus ahorros y los tuve para comprar el califón. Oiga, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que yo estudio, ahora estoy sin trabajo. Mira, aquí están las condiciones, como estaba el departamento. Pero tú lo arrendó en esas condiciones. Ella fue, ella fue, se suponía que yo se lo iba a comprar. Yo estaba en plan de arreglar ese plan. Se suponía que yo... Perfecto, se lo vendemos ahora, páguenlo. No tengo cómo pagarme. Entonces se acabó la discusión. ¿Cuándo se va? Es que yo creo que él se me reembolsa en una parte. No hay nada que reembolsar, señorita. Señora Camengloria, si ella no vive ahí, no vive. Hay que sacar a las personas que ella tiene. Ella tendrá que sacarlas. Mire, resulta que esta señora... Yo puedo suponer que usted piensa igual que su hija, porque si su hija piensa así, de alguna parte lo aprendió. No, para nada. Qué bueno que no piense igual que su hija. Se lo dije de un principio, hija, antenatario. Mi hija se fue con tres amigas. Las hijas después se fueron sus amigas. Resulta que mi hija después sacó una plata para poder arreglar... Mire cómo está de contenta de mi hija. Feliz cuando ella le pasó el departamento. Tampoco se lo quitamos con mala forma a la gente. Se lo prometo, señorita. Ya, pero eso no estaba en discusión. Entonces, ¿qué es lo que hizo mi hija? Sacó plata de su ahorro y empezó a arreglar el departamento con el consentimiento de la señora acá. ¿Cuánto cuesta un departamento en arriendo de esas condiciones, de cuatro dormitorios en este lugar? No, tiene cuatro dormitorios. ¿Su hija dijo que tenía cuatro dormitorios? Es que están divididos. Son grandes, pero están divididos. Su hija me dijo que tenía cuatro dormitorios. ¿Ella lo dijo? ¿O no tiene cuatro dormitorios? Ella lo dijo. No, ella dijo que su departamento era tan grande que incluso llevó a una señora con cinco hijos a vivir ahí. ¿Y cuándo se van? Yo no soy una persona así como ella lo está diciendo. Demuéstralo, pues demuéstralo. Yo estudio, trabajo. Yo soy una joven honrada. Mire, una joven... ¿Y lo que puede jugar? Una joven... Ella se ha rebajado más. Una joven es su casa. Y uno hace cualquier cosa por recuperar los suyos. Sobre todo cuando tiene un valor tan importante como una casa. Señora, si usted está acá para cobrar... Escuchemos un rato. Si usted está acá porque pretende que le reembolsen la pavimentación de un patio, ¿no estaría acá si no le quieren devolver su casa? Póngase los zapatos del otro. Póngase los zapatos del otro. Yo la entiendo. Lo que ya pasó, ya fue. Usted vivió un año ahí. No ha apagado luz. No ha apagado la luz. No ha apagado el agua. Ha apagado un arriendo prudente. Si es que el departamento está en las condiciones, que ustedes lo dicen, está perfecto porque baratísimo para un departamento tan grande lo que se le cobró. Si usted decidió tomar esas condiciones, si la condición fue que usted tuviera adjudicado el subsidio y lo comprara durante un año, si no se adjudicaba el subsidio, si no está en condiciones de comprar, se acabó el trato. ¿Cómo no va a entender eso? Si usted es una persona, como me está diciendo, que estudia, prudente, responsable, y a uno le dice el dueño de la casa... Es que yo todo lo que yo tenía para pagar mi título, yo lo invertí arreglando su departamento. Es su decisión. Yo todo lo que yo tenía, lo invertí todo arreglándole el departamento a ella. Es su decisión. Usted hizo un trato, señora. Ella también dijo que iba a ser durante todo este año. El trato... Espera que a mí me saliera el subsidio. Pero le acabo de preguntar, ¿está en condiciones de comprar el departamento? ¿Tengo que esperar los resultados de la postulación también? Pero sí, no está en condiciones hoy, si no se trata de esperar eternamente. A mí me interesa que haya un acuerdo, haya una propiedad que es de estas personas y usted no se la quiera devolver. Claro, arrancarse es una opción para usted. Arrascarse es una opción de una persona responsable, ¿cómo se autodefine? Señorita, 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 no, de verdad, humildemente se lo digo. Entonces, escucho la respuesta. Escuche ya, usted vio, o sea, yo a mi hija le he enseñado valores, soy una mujer guerrera. Ya. Cuando a uno le piden algo que no es de uno, ¿qué hace una persona? Sí, que devuelve. Ah, devuelve. Claro. Ya, le estás pidiendo el departamento, ¿cuándo lo devuelve? Está bien, se lo vamos a entregar, nosotros no prendemos, debemos dejarlo. Pero yo no puedo quedar sin nada, señorita, si yo divertí todos los ahorros que yo tenía para mi futuro. Pero me dijiste un año gratis, prácticamente, señorita, me dijiste un año gratis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dejen de gritar, dejen de gritar. Señora, lo que yo vi ahí fue una simple pavimentación. Si usted hizo algo más, boletas, facturas. Yo no tengo nada de eso porque yo nunca pensé que esta situación iba a pasar. No hay nada que reembolsar, entonces. Yo nunca pensé que esta situación iba a pasar. Es una pavimentación. Y ese es el baño que... Es el baño que se hizo ella. No, este es el baño de dentro de la casa, no es la afuera. ¿Cuándo se va? No, yo no me voy a ir a la calle, la señora Sandra tampoco. Yo no le estoy preguntando dónde se va, le estoy preguntando cuándo se va. Tres meses. Dos meses. Dos meses me parece prudente. Dos meses. En dos meses nosotros vamos a estar ahí para recibir las llaves del departamento como corresponda a la persona responsable. Ahí vamos a estar nosotros pidiendo las llaves. Y con esto cerramos la sesión de hoy. La mediación de la señora Camigloria me pareció muy bien. Lo encuentro que es justa. Porque de verdad esta niña es muy cara dura y ella la puso en su lugar. Yo también lo encuentro... Muy agradecida de ella. Que ya basta. Con gente así, mi mamá me ha peleado muchos años. A nosotros nos dejó de lado para ella luchar por ese departamento, para que venga cualquier pelagato se puede decir a sacarlo. Entonces, estamos buscando distancia, estamos buscando, agotando todos los recursos. Y gracias a Dios llegamos a buenas manos. En nuestro país hay miles de corazones valientes que ante el dolor y la adversidad parecieron renacer aún más fuertes. Le invito a conocer una de estas grandes historias. Dicen que aquellos que nacen en la pobreza no tienen proyección más que el día a día. Que piensan que están condenados a vivir esa realidad de por vida. Que no tienen esperanzas de un futuro. Jairo nació bajo esta situación social. Rodeado de personas que pensaban así. Pero él siempre soñó con crecer. Con ser un factor de cambio y ayudar a otros a salir de este círculo. Ella es Chelsea, su señora. Quien nos cuenta cómo Jairo logró su anhelo. Este lugar donde estamos es donde empieza la vida de tu marido, ¿no? Sí. De su niñez. ¿Te ha contado de esos primeros años, cómo fueron? Sí, sí me ha contado mucho. Mira, de hecho, antes de llegar aquí, él vivía un poco más allá, un par de calles más allá. Donde cuando estaba embarazada mi suegra, vivían en una casa, pero atrás de la casa en una media agua. No tenía baño, no tenía nada. Después trabajaron mucho, mi suegra vendía más mía en el centro. Parece que mi suegra era mozo. Entonces, él empezaron a guardar mucha, mucha plata y pudieron optar a vivir acá. Y ahí sí que le cambió la vida porque les puso entre medio de todo lo que le formó la vida en el fondo. Salían con mi suegra y compraban leche en caja y lo repartían a los niños, como del sector. Estaban recién saliendo al flote. Igual se daban su espacio para ayudar a otros. No, sí, siempre, siempre. Y esos tiempos, esa época en que él estaba estudiando, ¿fue también muy sacrificado para él? Ah, sí. Yo creo que todo su vida fue bien sacrificado. Pero él estudió varias cosas. Estudió música, baterista y después técnico en sonido, parece que es. Y también yo le conocí cuando terminó su carrera para ser profe, profe de lenguaje. Tenía un carrito de sopa y pía que tenía que tener las dos ruedas pinchadas. Y tenía que apagar los estudios y tenía que arrastrarlo desde allá, un poco más allá, hasta la panadería que está aquí abajo. Y aquí conocí a todos porque vivía en estos departamentos, entonces su amigo le molestaba y todo, mientras él iba así como tratándose. O sea, le vendría a sopa y pilla a todos los vecinos. Sí, para pagar sus estudios porque no había otra forma. Entonces si quería surgir tenía que ver una forma. En eso estaba Jairo cuando ocurre el terremoto del 2010. Chelsea vino a Chile específicamente a la localidad de Iloca a hacer un voluntariado de reconstrucción. Mientras él iba al mismo lugar para ayudar. Fue ahí, entre maderas y pinturas, que se vieron por primera vez. Fue ahí que sus espíritus solidarios los unieron. Aquí siempre me da risa. Porque es porque, como lo describe él, es muy pinta como lo describe Dios. Que yo estaba en la onda de ayudar, no me bañé, estaba en una ropa así, pero todo tirada, todo pintada. Porque estaba construyendo y eso es a lo que vine, no vine a otra cosa. Pero si lo cuenta el Jairo, dice que poco menos fue así como, tararara, así como, en inglés. Yo ni hablaba español ni él ni inglés, entonces nada así, pero cero comunicación. Tenía un amigo que es un gringo, pero nació en Chile, tiene papá gringo. ¿Y él la traducía? Sí, hablaba todo súper bien, pero en una de esas, cuando estábamos comiendo porque sentamos a comer algo, dice perdón y se va a contestar el celular. Y yo y el Jairo quedábamos mirando así como... No, no, nada que deciros, nada, pero nada. Luego de eso, ella se quedó en Chile por un año, mientras Jairo se fue una temporada a Estados Unidos a estudiar inglés. Hizo dejar dinero, personal de aseo y otras cosas para pagar su estadía allá. En eso, Chelsea volvió a California y para no perder más tiempo, él viajó hasta allá y le pidió matrimonio. A sabiendas que el proyecto de vida era volver a Chile y comenzar un proyecto social. Sin pensarlo, él sí fue rotundo. A los cuatro días estaban de vuelta en Chile. Y para muchos es como, obvio, iban a quedar en los Estados Unidos. Y de hecho, mi mami hizo todo lo posible y dijo, les compro casa, les compro auto, les doy trabajo, lo que necesitan para que queden. Pero sabíamos que teníamos que llegar a esto, a poder ayudar a las personas y a poder devolver un poco lo que la vida ya nos había dado a nosotros. Entonces, llegamos acá y no teníamos nada. La casa tenía las paredes, no tenía nada, nada, nada. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? La idea de nosotros era volver a ayudar. Pero el tema era cómo. O sea, cómo ayudábamos si nosotros ni teníamos, o sea, no teníamos nada. Me acuerdo que teníamos una telechica encima de un escritorio que ya estaba como listo para la basura. Y así dos pisos que me regaló mi cuñada. Y eso era todo. Y eso era lo que teníamos en la casa. Y de repente, un día, cualquiera, yo estaba trabajando y él estaba en el colegio. Y era el ayudante del profe de educación física. Él llega y hay unos alumnos que están burlando de otro alumno. Entonces, él, como profe, tenía que partir para allá y tenía que decirles así, paren, no se burlen de otra persona. Exacto, controlarlo. Y habló con el Anthony. Anthony se llamaba ese niño. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué están riendo? Así como para arreglarlo. No sé, podría haber pensado cualquier cosa. Y el niño como que empezó a esconder el pie y el Jairo lo vio y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al pie? Y lo que pasa es que en su zapato era como abierto por el lado así, pero completo. No tenía zapato. O sea, su pie se salía. Entonces, Jairo, así en ese tiempo, estábamos súper con la onda de una página en Facebook que se llamaba Te lo cambio. Puso una foto de ese zapato y dijo, eso es el zapato de uno de mis alumnos. Necesito una talla no sé cuánto y tengo un cuadro en mi casa que puedo cambiar por ello. Ya, se olvidó del tema. Siguió el día, nada. Y de repente, pescó el teléfono como unos dos, tres horas después. Parece que yo fui. Y le llamo y le digo, Jairo, ¿viste tu publicación? Y él así como, no. ¿Por qué? Y va y tenía como dos mil mensajes así como, pero qué buen profe, cómo hacer eso. O sea, y él me decía, nunca pensé que la gente iba a hacer eso. Era como una cosa tan impresionante, pero miles de personas querían ayudar. Y cuando llegué a la casa dijimos, ¿sabes qué? Empezamos a ver que dos periódicos querían que saliera. Fue la oportunidad que por tanto esperó Jairo. Al fin tenía la atención y la voluntad de muchos. Rápidamente crearon un fanpage y una ONG bajo el nombre El Mejor Cambio de Tu Vida. La que hoy cuenta con más de 90.000 seguidores. Más de 90.000 personas dispuestas a ayudar, a ser voluntarios, a construir una casa, a hacer un aporte. Desde esas zapatillas, la vida le cambió para siempre. Chelsea, ya adelantó algo de este alumno tuyo, que lo ves donde hay otros que lo están molestando, que lo están haciendo bullying, te das cuenta que son unas zapatillas. ¿Qué pasa desde ese minuto hacia adelante? Ahí está el quiebre para mejor. Jamás pensaste. No, nadie decía, ¿qué está pasando? Y fui a la casa de Anthony a contarle la noticia. Oye, Anthony, conseguimos... No una. No una, dos mil zapatillas. Entonces vamos a comenzar con una zapaterilla acá en tu casa. Le dije, no, fui a conocer la casa de Anthony y me encontré con la otra aliada. Que Anthony vivía con sus hermanos, con sus primos, en una casa de 32 metros cuadrados, donde en una pieza de dos metros dormía con cinco hermanos. Era tan fuerte el calor que había en esa pieza que él tenía que levantarse a las tres de la mañana, ir a ponerse a una ventana, tomar un poco de aire y volver a dormir. Y nos invitaron a algunos matinales a hablar sobre el tema de las zapatillas. Y yo le dije a Chelsea... Pero necesitaba harto más que las zapatillas. Yo le dije, Chelsea, este es el momento. O sea, si el Anthony tenía el tema de las zapatillas, es un tema súper circunstancial. Pero el Anthony necesita algo más allá. Y lo planteamos al aire en un matinal. Oye, queremos construir una pieza para el Anthony, reparar la pieza que tiene, poner ventana. Y se empezó a sumar gente. Creamos un grupo en Facebook. Llegaban cinco personas, seis personas. Empezamos a reparar la pieza del Anthony. La dejamos increíble, bonita, con camas nuevas, ventanas. Esto es el teléfono de la casa nueva. El camarote está todo... Uy, qué bonita, tu cajama se pasaron. Gracias a todos. Mira. A todos los que me dicen. ¿Cómo vais a dormir hoy día? No, vamos, vamos. Así estaría. Y dije, ya, continuemos entonces con esto. Y nos propusimos hacer esto mismo que hicimos con Anthony, pero con nueve alumnos. De mí, del colegio donde yo trabajaba. Entonces yo decía, como profesor, ¿cómo yo le voy a exigir a mi alumno que estudie? O que... O que... Tiene un poco más de lo que pueda... Sin siquiera tiene un lugar donde poder dormir. No sabemos cómo se alimenta. Hay muchos factores extras. Entonces empezamos con estos nueve alumnos. Y siguió creciendo nuestras redes sociales. En Facebook, donde estábamos. Y fuimos subiendo, aprovechando la plataforma, fuimos subiendo historias al Facebook. Y la gente empezaba, ¿sabes qué, profe? Yo te dono diez planchas para que puedan forrar el techo. Yo te dono vulcanitas, yo te dono acá. Y empezamos así a construir, llegaban voluntarios y todo el tema. Hasta que el tema fue creciendo, creciendo, creciendo. Hasta que ya empezamos a construir nuestras propias casas. Y empezamos a construir casas en campamento. En Santa Olga también es donde estuvieron los incendios. Construimos trece casas. Entonces todo fue creciendo, 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 creciendo. Hasta ahora tenemos 90 mil personas que son las que ven nuestros videos y todo el tema. Tratamos de hacer un puente, en realidad, con las familias que quieren ser parte también de poder cambiar. Tú lo que haces es, claro, como tú dices, hacer un puente, un canal de comunicación. Te comunica, o sea, acerca a ti de una familia que tiene una necesidad y tú lo contactas con la gente que quiera ayudar. Lo subimos a las redes sociales y el proyecto. No queremos reparar esa pieza donde vivía que estaba destruida completa. Queremos construir una casa completa para ellos. El proyecto vale tanto. Y la gente se empieza a poner con las lucas, con los materiales y vamos con un equipo de voluntarios, con mi equipo de trabajo y construimos una casa para... ¿Y cómo lo tienes organizado? ¿Tienes una ONG? Sí, tenemos una ONG. Ya. Tenemos una ONG ya conformada con nuestra personalidad jurídica. O sea, todo como corresponde. Con lo tanto, todo transparente, toda la información. La transparencia máxima es que nosotros invitamos a terrenos porque de repente he encachado que ustedes donan lucas, pero no tienen idea de qué miércoles hizo con la plata. Pero no queremos solo tu plata, queremos que además tú vengas y seas parte, nos ayudes a construir lo que estamos formando. ¿Cómo logras entonces que la gente te escuche, te vea y coopere contigo? ¿Sabés que yo creo que ha sido fundamental la perseverancia? Nosotros llevamos, comenzamos con la Chelsea solo. Yo comencé con la Chelsea en un carrito de Fer. Pero igual fue cuando mi papá nos llevaba cuando niño, con la Chelsea transpirando y la Chelsea firmando una plancha de vulcanita. O sea, así andábamos nosotros en una población y yo pedaleando con la Chelsea ahí. Tenemos súper claro lo que nosotros queremos y por qué lo estamos haciendo. Y la gente creo que capta eso. Acá capta también nuestra pasión por lo que hacemos. Soy un tipo más, lo único que quiero y trato de motivar a la gente para que podamos cambiar esto. Donde podamos sentarnos todos en la misma mesa. Es el país que yo busco y eso lo vamos a conseguir a través de los cambios de la gente común y corriente. Donde tú y yo empecemos a mirar para el lado, empecemos a ayudar a nuestros vecinos. Donde empecemos nosotros también a poder dar mejores oportunidades a la gente que tiene menos. Si estoy en la tele, no estoy en la tele para mostrar, oye, qué bueno es lo que hago yo. Y lo vuelvo a recalcar, si no estoy en la tele para que más personas comunes puedan hacer lo mismo. En el sur, en el norte, podamos hacer una cadena de amor, de empatía, donde podamos cambiar este país. Y eso es lo único que buscamos. ¿Ese es tu proyecto futuro? ¿Contagiar esto a muchos chilenos? Sí, mi proyecto futuro es, bueno, por ejemplo, para este año es poder construir a lo menos 100 casas. Estoy viajando a Coyá, hay que hacer algunas charlas también a agrupaciones sociales. Estoy viajando a diferentes partes donde me invitan, universidades, colegios. Donde me inviten yo voy y trato de contar un poco lo que ha sido el mejor cambio. Cómo lo iniciamos y cómo personas comunes pueden crear impacto en su comunidad también. Ojalá que más gente se motive, que es lo fundamental, la gente que ve tu programa, que puedan tomar también esta bandera de lucha, de amor y empatía y podamos cambiar el país que nosotros realmente queremos. El cambio viene desde nosotros. Así es. Salud. Podemos hablar. Estamos buscando grandes ejemplos de vida. Envíanos un mail a carmengloria.tvn.cl Sofía ya no quiere seguir casada con su ex y le pide una compensación económica de 50 millones de pesos. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Sofía, bienvenida. ¿Cuál es su caso? Hola, buenas tardes. Vengo a pedir el divorcio a mi esposo y los 15 años que no trabajé, que de los payes. ¿Divorcio con compensación económica? ¿15 años duró este matrimonio? Sí. ¿Y cuánto llevan separados? Dos años. ¿Le ha hablado a él la posibilidad de divorciarse? Sí. ¿Y qué dice? Dice que sí. ¿Ah, estaría de acuerdo? Sí, estaría de acuerdo. ¿Y de la compensación han conversado? No, nada. ¿Hijos tuvieron? Sí, dos. ¿Qué edad tienen sus hijos? 11 años y 14 años. ¿Tiene relación con los niños? Sí. ¿Sí? Sí, él los ve, o sea, tenemos, mi hija vive conmigo y mi hijo está interno y se va el fin de semana con su papá. ¿Y usted lo ve? Sí, sí, él llega a mi casa el día viernes y el domingo igual regresa y el día lunes se va al colegio. Perfecto, o sea, está todo funcionando relativamente bien. Y respecto a la pensión de alimentos de los niños. No, eso no hay. ¿No lo han regulado? No. ¿Y no pagan nada? No lo han regulado, nada. ¿Pero hay un aporte mensual o tampoco? No, tampoco. ¿Nada de nada? Nada. ¿Y por qué? O sea, dos meses me pagó 50.000 pesos y después nada. ¿Nada? Nada. ¿Y no le ha dicho nada a usted tampoco? No, nada. ¿Y no lo ha demandado tampoco? Tampoco lo he demandado. ¿Y por qué? No sé, como que fue pasando así el tiempo y... Pero ahora sí que necesito demandarlo para que me ayude. Porque fue pasando el tiempo nomás y no le he pedido nada. ¿Qué fue lo que motivó la ruptura de esta unión, de este matrimonio? El... Yo me fui de la casa. Y hace tiempo que veníamos mal. Porque, bueno, empezó que el amor como que ya no se fue dejando atrás, atrás, atrás y no se desapareció el amor. ¿Y usted tomó la decisión de separarse? Claro. Y yo tomé la decisión de separarse. ¿Y esta casa donde vivieron era la casa del matrimonio? Sí. ¿La habían comprado mientras estaban casados? No, esa casa la adquirimos juntos, la hicimos juntos. Así que está del año 2001 en adelante. ¿Está casado con sociedad conyugal o separación de bienes? Con sociedad conyugal. Ya, o sea, de los dos. Claro. Vamos a preguntarle entonces a don Germán, su marido, qué opina de lo que hemos conversado. Buenas tardes, don Germán. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí. Ese es el lugar. Separado hace dos años, dice la señora, a separación de estos. ¿Y 15 años duró este matrimonio? Sí. Ella fue la que tomó la decisión y se fue de la casa. Sí. Dos hijos son los que dice que mantiene relación, pero no paga pensión de alimento. Sí. ¿Por qué? Buenas tardes, don Germán. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí. Ese es el lugar. Sí. Separado hace dos años, dice la señora, a separación de estos. Y 15 años duró este matrimonio. Sí. Ella fue la que tomó la decisión y se fue de la casa. Sí. Dos hijos son los que dice que mantiene relación, pero no paga pensión de alimento. Sí. ¿Por qué? Bueno, cuando comenzó esta separación, fuimos a mediación, a Villarrica. Ya. Y ahí yo quedé con la custodia de ellos, los dos. Transcurrió un periodo, no sé, un año, como en diciembre o enero de este año. Ella me dijo que hagamos otra forma de mediación, en el cual quedó la custodia compartida. ¿De los dos niños? Sí. O sea, usted tenía en un principio a los dos. Claro. Y de ahora lo tienen compartido a los dos. Sí. Entonces, quedaron ahí establecidos que no traje el documento. Claro, cada uno ve los gastos de los niños. Claro. Y en ese sentido, una semana iba a estar un niño con ella y luego me correspondía a mí y así alternativamente. Y, pero en lo real, yo he tratado de dejarlos libres a los niños, que ellos dispongan. Si la Martina, en este caso tenemos una hija de 11 años, ella quiere ir conmigo, va un fin de semana, porque como tiene el colegio cerca donde ella vive... ¿Y cómo lo hacen con esos gastos, los gastos de colegio, por ejemplo? ¿Quién paga el colegio? ¿Quién compra los útiles, los uniformes? ¿Cómo es compartida? Debiera ser, cuando está con usted, usted solventa los gastos propios de la alimentación, de la vivienda, cuando está con usted, los solventa usted. Pero estos gastos que son independientes de ustedes dos, que son el colegio, matrícula, útiles, uniforme, salud, ¿quién los paga? No, yo pienso que, en ese sentido, yo no miro si hay un valor para cada uno, sino que, si le falta útiles o ropa, se los compro a cualquiera de los dos. O sea, no estoy esperando tampoco que ella únicamente lo haga. ¿Y usted? ¿Lo mismo? No, o sea, yo en ese sentido, espero que tú me puedas ayudar, que sí o sí tienes que darme todos los meses, porque es ahora en donde yo más necesito. Estoy arrendando en Icanray y necesito un aporte de él para mis hijos. Ahora yo, en el tema de colegio, de la poca plata que tengo, le voy dando a mis hijos. Le voy dando lo que necesita, en cuadernos, en lápices, cosas así. ¿Se cumple esto de la atención compartida, que están una semana con usted y una semana con él, o están solo con usted? No, mi hija está solo conmigo. Y Esteban está un día con él y el otro día está conmigo. ¿Por qué está internado ese hijo? Porque yo no tenía como plata como para que él se movilizara todos los días a Villarrica, al colegio. Entonces fue como, por eso nos pusimos de acuerdo. ¿Y por qué no vive con usted? Porque usted vive en Villarrica, ¿o no? Yo vivo en un sector del campo. Ah, ya, está lejos del colegio. En Icanray. Ah, en Icanray, ¿y usted? En Icanray. Como 6 kilómetros de Icanray. Ya, perfecto. ¿Y el niño está estudiando en Villarrica? No. Entonces. Cerca de Panky, en un colegio técnico. Ya. O sea, es por razones de estudio. Claro. ¿Sería imposible que viviera con uno de ustedes dos y tuviera que ir todos los días al lugar donde estudiar? Es mejor que este... Es que como los trayectos también... Son largos. Son largos y uno ve siempre por el bienestar de ellos. Muy bien, así tiene que ser. Porque yo quería hacerlo matricular en Villarrica, en un colegio industrial, y él dijo, no, me gusta acá el colegio de Puyinque. Y eso, en ese sentido, yo acto de esa manera. O sea, como ella se fue de la casa y partió por eso. ¿Y qué opina usted de esta decisión que tomó ella? No sé, ella me citó para acá, para... ¿Para el divorcio? Un divorcio. Me habló de divorcio nomás. Y a mí, no sé, me da lo mismo. O sea, si tengo que firmarle el divorcio, se lo voy a firmar. Porque el divorcio, en el fondo, es un documento. Que pone término al matrimonio. Claro, lo mismo que el tema de la custodia. La custodia se dice, tal día le corresponde a uno, tal día al otro. Pero en la realidad le hemos dado lugar al bienestar de los hijos. Necesito el divorcio y también compensación económica por los 15 años que no trabajé. Que no me dejaste trabajar, porque esa fue la realidad. 15 años que hoy en día ya debiera haber tenido cuánta plata ahorrada para, no sé, para mi vejez. Y no tengo ni un peso, nada. Nada, nada. O sea, ahora tienes que sí o sí darme una compensación económica. Que es lo que yo exijo en esta tarde. Eso nunca me lo mencionó. Me lo mencionaste. Porque me firmó una separación de bienes. La separación de bienes no tiene mucho que ver. La separación de bienes tiene que ver con de quién son los bienes que se adquieren durante este matrimonio. Bueno, si ustedes firmaron una separación de bienes, deben haber hecho también una liquidación de la sociedad conyugal. Y eso debe haber consistido en que la señora se quedó con ciertos bienes y usted se quedó con otros. La compensación económica no tiene que ver con el régimen patrimonial del matrimonio. Sino que tiene que ver, tal como ella lo señala, con la situación que se produce a raíz del divorcio con alguno de los cónyuges. Que no ha trabajado o no ha podido hacerlo a toda la capacidad que podía por haberse dedicado al cuidado de los hijos y al hogar común. Y que a raíz del divorcio se produce una diferencia patrimonial importante. Ella considera que durante estos 15 años no pudo trabajar porque usted no la dejó. Y que eso no le permitió generar ingresos propios. Y que hoy día, si se divorcia de usted, queda sin nada. Versos usted, si trabajó, si tendría derecho a una jubilación para empezar. Sé que tiene imposiciones. Y además los bienes. Y además la casa que la construimos juntos y vive él y yo no tengo nada. ¿Qué pasó con esa casa en la separación de bienes? No, no se hizo mención de eso porque el terreno es de mis padres. Ellos nos dieron ahí para que hagamos la casa. Ya, o sea, no hubo, no se mencionó la casa. Claro. Y eso de que dice ella de que yo no la dejé trabajar, ella fue libre. A lo mejor no siempre, pero tuvo su espacio de trabajar y también trabajó. No, en esos 15 años no trabajé. No trabajé nada, tú sabés de más bien que no trabajé nada. Así que ahora es compensación económica. Tenés que, yo sé más o menos cuánto tienes que darme en compensación económica por esos 15 años. ¿Cuánto sería? 50 millones. ¿Y cómo llega a esa suma usted? Más o menos calculando un sueldo mínimo que se podía hacer por mes. Y llegando a los 15 años, más o menos. Esa es una variante que toma en cuenta el tribunal. Claro. Pero este caballero, ¿cuál es la condición económica de él? Yo creo que mucho más por todo lo que tiene. No sé, usted lo conoce, yo no. ¿Quién lo que tiene? ¿Tiene 50 millones usted? No, no. No, yo me encuentro con una sorpresa porque ella partió siendo... Tiene muchas tierras. Partió siendo infiel. ¿Ella? Sí. Dentro del matrimonio, antes decía que era muy... Estaba muy felizmente casada conmigo, que lo tenía todo. Y de repente solíamos ir a una iglesia en la cual nos sometíamos a un régimen. Y eso nos mantenía ahí. Después ya, yo estudiando la Biblia, me di cuenta que el amor de Dios es para con todos los seres humanos. Pero en el fondo, cuando ya vi esas cosas, y ella también se dio cuenta que la iglesia era algo diferente. ¿Qué tiene que ver la iglesia y Dios con la infidelidad? Es que en ese tiempo pensábamos de que Dios tenía un pueblo especial, que éramos especiales. Ya, pero no sé aquí eso, si ahora lo que vinimos es a lo concreto. Que tenéis que darme el divorcio y la compensación económica. Y por esos 15 años. Así que, eso, no hay otro tema más. Que yo vine a eso. Yo pienso que no es justo, porque nunca me lo dijiste. Yo vine acá de buena voluntad a esto. Porque ella lo que me comentó que, teniendo el divorcio, ella era libre de postular a los subsidios de casa. Eso. Y eso, con ese objetivo vine yo por acá. ¿De qué tierras habla ella? Dijo que usted tenía muchas tierras. Son tierras que yo adquirí antes, antes, o sea, antes de casarme. ¿Y que están tasadas en montos similares a los que la señora nombra? No, no, no. ¿Parecidos? O sea, puede ser que lleguen a eso, pero no... Todo en conjunto puede valer mucho, mucho más. Y ella, como me fue infiel dentro del matrimonio y dijo ya, te firmo, me firmó la separación de bienes. Pero eso lo hiciste en mala forma, porque yo estaba mal. ¿Por qué lo hiciste en mala forma? Eso no debería haber... Cuando vendí una propiedad, el abogado le dijo, señora, usted es dueña de la mitad, yo le pasé parte de la plata y ella se la forrió con sus amantes, porque fueron dos. Anduvo por el Perú, anduvo por varias partes. Ah, la pasó bien. Claro. Entonces... ¿Y cómo la descubrió usted que le estaba siendo infiel? Porque le encontré pasaje aéreo. ¿Y cómo justificó ella la salida? Que iba a los cursos de Zumba. Que tenía que venir a Santiago porque tenía que perfeccionarse, porque quería ser profesora de Zumba. ¿Fue a Zumbiar o no? Sí. Me imagino. ¿Lo pasó bien? ¿Sí? Después vine, vinimos a Santiago, ella buscó un vehículo, se lo compré, con la plata que a ella más o menos le correspondía. ¿Pero usted ya sabía que andaba zumbiando y le compro un auto? Claro, porque si la mitad era de ella, bueno, eran como 12 millones de pesos. ¿La mitad de eso me lo quitaste? Vine a comprar el vehículo, también lo vendió y no le queda nada, no sé si le quedará, pero... ¿Ah, sí? ¿Qué hizo con el auto? ¿Lo vendió? Sí, lo vendí porque cuando yo vine a trabajar después de un mes a Santiago y llegué allá, extrañaba mucho a mis hijos y no... Quería estar con ellos. ¿Y en qué estaba trabajando en Santiago? No, vine a estar un mes nomás. ¿En qué? De empleada. Y después me devolví y como no tuve trabajo en Lican Ray, entonces... ¿Y por qué no tuve trabajo en Lican Ray? Al tiro no tuve trabajo porque en invierno es súper lento. Baja. ¿Y en el verano era mejor? Sí. ¿Y en el verano qué se puede trabajar en Lican Ray? Hay más trabajos, distintos trabajos. ¿Cómo cuáles? En restaurantes o en hoteles. Ah, por el turismo. Claro, por el turismo. ¿Entretenido trabajar en turismo, no? Porque uno conoce más gente, llegan extranjeros, me imagino. Sí, en parte sí. ¿Sí? ¿Le tocó buenas experiencias durante tu trabajo en el verano? No, no tan buenas experiencias. ¿No? ¿Por qué? Pero ahí fue que vendí mi vehículo. ¿Y dónde trabajaba? ¿En Villarrica o en Pucón? No, en Lican Ray. En Lican Ray. Pero Lican Ray ha crecido harto en los últimos años, sobre todo en el área de turismo, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero no tanto demasiado tampoco. Pero usted que se dedicaba al área, ¿no veía que llegaban más turistas o que había más trabajo, más fuerte trabajo en el verano? Solo en el mes de enero. En enero. Sí. ¿Y esto cambió mucho en los últimos cinco años? No sé, sí mucho. Pero usted, ¿qué diría? Hace siete años atrás, ocho años atrás, llegaba menos gente, se pagaba menos. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, llegaba un poco menos de gente. O sea, usted ganaba más plata ahora en los últimos años que al principio, me imagino, si llegaba menos gente. Claro, pero en esos tiempos yo no trabajé. Me acaba de decir que sí, me acaba de contar con lujo de talla en que trabajó. Gracias. No, pero después del... Caballero, ¿y en qué más trabajaba la señora? Eh, por lo... Eh... ¿Y cómo usted no me dice eso, vale? Ella señala y dice, nunca trabajé, nunca me dejaron trabajar, y ahora en dos segundos contó que se vino Santiago a trabajar un mes, que estuvo trabajando en turismo. No, eso después de los dos años. Mucho rato durante los veranos. Eso después del... ¿Quién te lo dice nada? Después del dos mil dieciséis, después del dos mil dieciséis, vine, recién. Sí, pero yo le pregunté clarito, de los últimos cinco años. Usted lleva un año y medio separado. No me haga seguir escarbando. Y el verano pasado llegó con el cuento que iba a trabajar con Airbalife y iba a poner, instalar un puesto en Nicanray. Y me pidió plata y yo le pasé cerca de un millón de pesos, se los pasé en efectivo para que pagara arriendo. Le fue muy mal, parece, no sé. Y entonces no puede decir que yo no le he ayudado. O sea, a ella a lo mejor para sus cosas de ella no, pero en cuanto a los hijos sí. Me he hecho cargo de todo lo que es necesario para los hijos. Sí, pero lo de los hijos, si ustedes tienen alguna intención de querer divorciarse, hay que formalizarlo. Porque hay que cumplir con lo que se comprometen. Si ustedes dicen que van a tener el cuidado personal o tuición compartida, quiere decir que los niños tienen que vivir de acuerdo a lo que ustedes establecieron, una semana ya o una semana acá. Porque esa fue la razón que seguramente tuvo en cuenta el mediador para no fijar una pensión de alimento. Claro. Pero si solo van a vivir con la madre y usted va a estar cooperando en forma eventual con los niños, hay que regularlo. Hay que decir, entonces se va a pagar una pensión de alimento de tanto y yo los voy a ver con esta frecuencia a mis hijos. Es muy distinto. ¿Entiende? Yo estuve, o sea, pese a lo que hicimos, igual lo estuve a ellos, semanas enteras estaban conmigo porque ella tenía que trabajar, por lo menos en el verano. Sí, pero eso es eventual. Si usted tiene, si ella vive con los niños, usted también tiene derecho a tener una relación con sus hijos y que esa relación se regule. Y eso implica a lo mejor días de la semana, días durante el mes, semanas en el año, periodos durante las vacaciones. Eso es lo normal. Lo normal es que usted tenga una relación estable con sus hijos y todos queremos que así sea. Pero si los hijos van a vivir principalmente con la madre, le toca a usted pagar una pensión de alimento. O a la inversa, si va a vivir principalmente con usted, le tocaría a ella pagar una pensión de alimento. ¿Mi hija quiere vivir conmigo? No, mamá dice que ya no quiere ir para la casa de su papá porque está toda desordenada. Cosa que ella no quiere, quiere vivir conmigo nomás. Así que yo creo que mis hijos tienen que vivir conmigo, los dos. Y mi hijo, él siempre tira para estar en su casa, o sea. ¿Y cuál es su casa? La casa que tengo actual. O sea, su hijo quiere vivir con usted y la hija con la señora. Sí. Y como sale el viernes, llega... ¿Quién paga en internado? No, es gratuito. El viernes llega a Alicanray. Por interés, el Esteban quiere irse a la casa. Que me convoca a mí también porque es mi casa también. En la noche lo voy a buscar a... No es mi casa. Está en la casa, el terreno, dijo el caballero, que era de los papás. Por tanto, la casa está en los papás. Entonces, ¿él hizo mal con haber hecho ahí la casa en ese terreno? Pésimo. Pero, o sea, ¿qué me dio a mí? ¿Qué me dio a entender? O sea, me hizo algo así engorroso porque yo no sabía en ese entonces. Usted vivía ahí, ¿cómo no iba a saber? Pero, ¿cómo fuimos a hacer la casa ahí? ¿Hiciste mal con eso? Pero que te olvidaba de que decía que era una mujer felizmente casada con un hombre que lo hacía feliz. O sea, que tú lo hiciste para tu bien. O sea, que a ti te correspondía todo. Yo no tenía esa conciencia de engañarte. O sea, de... No, lo hacía de buena voluntad. A mí me parece que es obvio que lo hace porque se ahorra costos. Porque si él no tiene que comprar un terreno para construir una casa, la construyen la casa de los papás. Sí. Y usted está viviendo ahí con los señores. ¿Cómo no va a saber eso en 15 años? Entonces yo perdí todo lo que es de mi casa. Perdió. Perdió, perdió. O sea, en ese tiempo que ella se fue de la casa, no miró eso. Yo le decía, va a perder... No, pero es que nadie se queda por... Me imagino que nadie se casa, ni permanece casada, o no se separa, solo pensando en los beneficios o perjuicios económicos. Uno se casa, creo yo, todavía, a lo mejor ingenuamente, por amor. Y si uno permanece casada o viviendo con una persona, es porque aún está enamorada. Porque creen un proyecto de vida juntos. No por la billetera de la persona que tiene al lado. Si se acabó la plata, se acabó el amor. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo Jaime Sánchez? Hola. Jaime, todo oído. Sé que tú hablaste con cada uno por separado, así que me imagino que ya tienes una apreciación. Me limita escucharte. Así es. Bueno, conversé por separado con ellos. De todas maneras, hay algunas cosas que también han cambiado un poco la versión acá en algunos elementos. Como hemos hecho, tal vez, de cómo se fueron de la casa. Porque tú me planteabas a mí y Sofía que te habían echado de la casa, básicamente. Un día que quería ir a Alicanralla. Acá dijiste así, no, yo decidí irme a la casa como... Me llama un poco la atención. Incluso la actitud, tal vez, la que te vi también en la entrevista, donde estabas muy emocionada y muy dolida con muchas cosas. Acá te veo un poco de una manera distinta. Entonces, hay ciertas cosas, hay ciertas inconsistencias que me llaman un poquito la atención y hacen más difícil, tal vez, tener claridad al respecto de cómo fueron... No te da certeza sobre nada. Exactamente. Y en el caso también de Germán, un poquito esquivo ese, no es muy bueno para explayarse en algún momento. Entonces, a ver si también le preguntaba algunas cosas y sigo un poquito por el lado. Entonces, de nuevo, este mismo tema de la infidelidad, tampoco me quedan claros como que las versiones de nuevo se encuentran. Porque, de acuerdo con Sofía, el momento de la relación que se fue a Perú, ustedes estaban separados, de hecho. Eso me gustaría que ustedes mismos lo aclararan, ya que están los dos acá. Aún no estábamos separados. Estaban separados, de hecho, y convivían en la casa, empiezan separadas, y no estaban juntos. Y, por lo tanto, como que estaba acordado que ya no eran parejas, o sí lo eran. No, no lo eran. Aún no había separación. O sea, ustedes seguían siendo parejas, mi señora, y estuvían para toda parte con ella, tenían intimidad, salían juntos, ¿sí? Sí, sí. De repente, dentro de la intimidad, me decían, no, yo tengo otra persona. Las cosas que decir. Eso es real, eso fue lo... No. Su respuesta dice mucho. Y, además, en el minuto en que él lo delata. O sea, cuando cuenta esto, ella se mantuvo calladita, no dijo nada. De hecho, sentía un poco con la cabeza, que a lo mejor tú no lo viste desde allá. O sea, no así cuando, por ejemplo, habló de la casa del papá, que sí corrigió y tenía un interés por corregir una situación. Me parece raro que ante una versión de él que se contradice con la versión de ella, ella diga, uy, las cosas que tú dices. No me cuento. Incluso cuando lo estaba escuchando afuera, incluso había, de repente, que el mismo lenguaje no verbal era un poco distinto, porque había incluso una sonrisa en tu rostro mientras estabas escuchando estas cosas. Entonces, como que, eso, como te digo, me dificulta un poco más o me confunde más con respecto a la claridad que tenía, creo que, un poco antes, después de la entrevista personal. Pero independiente de eso, yo creo que como pareja, no han sido el ejemplo para nadie. ¿Ya? En el sentido de que, y eso me imagino que ustedes dos pueden darse cuenta al respecto, porque tú también has reconocido ciertas cosas que uno podría clasificar como machista, o me equivoco. Harto, machista. Ya, con respecto, en ese sentido, independiente de los temas de la casa o lo que fuera, pero tú mismo decías que le dabas poca libertad, ya este tema de no trabajar, de no permitirle trabajar, al parecer... Siempre fue celoso, siempre fue celoso. Ella decía que soy feliz siendo casada. Eso, porque inclusive a otros hombres le tiraban piropos, ella le decía, no, yo... Claro, pero yo creo que acá está mal conceptualizado, tal vez, la relación, en base a lo que me contó especialmente Sofía, en el sentido de cómo comenzaron, porque al parecer llevaban tres meses por oleando cuando decidieron casarse, y, según entienden, me encantaría que me lo confirmara, ¿tenía que ver esto con una presión de parte de la Iglesia? Es que teníamos eso de que somos especiales ante Dios, y resulta que no es así. Nadie es especial ante Dios, todos somos iguales. Pero independiente de que fuéramos especiales o no, hubo una presión porque ustedes se casaron, porque eso es lo que uno no entiende, y además siendo adulto, aunque tuvieran 20 años o lo que fuera, igual uno puede decir que no, y tú eras bastante mayor ya. O sea, ya tenías 30 años, no sé, algo por el estilo. Veíamos el matrimonio como algo que Dios lo mandaba y que teníamos que estar sometidos ahí a lo que Dios quería. Eso es lo que a uno le queda poco claro con respecto a cuál es la voluntad de cada uno de nosotros, y la familia también esto lo sustentaba, o sea, como que lo apoyaba. O sea, no me lleva la atención que después le fuera tal vez mal en ese sentido, porque creo que es importante que uno sí tenga amor, que uno sí se conozca, que además, incluso en esa época, que además no estaban enamorados, pero sí que hubieran estado enamorados, es normal que en esa etapa uno subestima también los defectos del otro, y usted tiende a pasar muchas cosas por alto. En el caso de usted no había ni amor, y también no entiendo esa intervención de la iglesia que le diga, cásense, aunque no se amen. Si no hubiera sido ella y hubiera sido otra por Lola, también hubiera tenido que casarse. No, no. En ese tiempo pensábamos que todos los que iban a esa iglesia eran buenas. O sea, usted tenía que casarse con alguien de esa iglesia. Claro. Y dentro de las personas, o las mujeres que iban a esa iglesia, ¿usted elegía a cualquiera de ellas o tuvo que elegir específicamente a ellas? Yo creo que la elegí específicamente. ¿Y por qué? Por sus condiciones, porque era dedicada a lo que pensábamos. Ah, porque le servía para lo que usted necesitaba. Dedicarse para que uno te sirva de desayuno, todas las cosas, sin ser machista. No sé si aún está, pero nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia. Ah, ¿ahora ya no? No, no. Incluso atribuye un poco que hace alrededor de tres años se distanciaron de la iglesia y Germán atribuye a eso que Sofía haya dado como rienda suelta, por decirlo así, a hacer otras cosas. El mismo tema de la infidelidad lo explica un poco por eso, que era como ahora es libre de hacer lo que quiera porque ya no somos miembros de la iglesia, al parecer. Esa es la explicación. De nuevo, como te comentaba antes, yo creo que el tema de esto de no dejarla trabajar, entiendo que había violencia no física y en ese sentido Sofía también reconoce que tú eras un buen padre, un buen marido, un buen proveedor, sin embargo ejercía cierta violencia en el sentido de que la edad de Adol Lucas, me decía, cuando le pedía, y había un control con respecto a las cosas que ella podía hacer, si podía salir de la casa o no. Y yo creo que todas las personas tenemos que entender que nadie puede imponernos su voluntad sobre nosotros. Hay violencia económica. Exactamente, independiente de que estemos casados o no, todos tienen el derecho a establecer ciertos límites. Yo creo que ahí también, Sofía, independiente de que Germán tal vez haya hecho algunas cosas, tú también tienes un rol que cumplir ahí. Porque tampoco hay ni violencia física ni nada, o sea, tampoco hubo mucha resistencia de parte tuya en imponer tus temas, en imponer, tanto para casarte, la iglesia te dice, oye, cásate, eso a mí me llama la atención, oye, tienes que casarte, ok, me caso, no estoy enamorada, pero no me caso. Oye, ¿no puedes trabajar? Ok, no voy a trabajar. Entonces, creo que todos, aunque nos estamos a veces atemorizados, tenemos que saber vincularnos con otras personas. Si es que uno está atemorizado por el marido, habrá que hablarlo con los familiares de uno, buscar los apoyos, porque al final las consecuencias de esto es que han pasado tal vez 15 o 20 años de su vida con la persona al lado que no aman, y obviamente hoy día están cosechando tal vez eso mismo, el no haberse atrevido en el momento a ponerlo en límite y a decir lo que uno siente y lo que uno piensa, que yo al menos veo que tienen la capacidad de hacerlo porque acá lo hace. Sí, es tal cual. Hoy, después de tantos años, no hubo amor jamás entre ustedes. Yo creo que por mi lado aún hay amor. Se enamoró finalmente. Claro. ¿Y usted? O sea, eso es... No, yo lo quería, lo quería pensando que el matrimonio iba a ser para siempre, pero después como que nunca me enamoré. Siempre lo quise, ¿no? Lo quise, lo quise. ¿Y qué minutos se enamoró usted? Yo creo que todos nos enamoramos, o sea, los dos nos enamoramos mutuamente. Ella dice que no. No, yo nunca me enamoré. Bueno, ahora dice sí, pero fue así, esa es la realidad. Nunca, nunca, porque si me hubiese enamorado no hubiese existido este divorcio. Bueno, puede haber estado muy enamorada y el amor se acaba, se desgasta. Dentro de su religión, porque ella nació dentro de esa religión. Decía que le pedía a Dios de que le enviara un marido. Y en meses... ¿Cómo me iba a enamorar si no sabía nada? Entonces, daba gracias a Dios en las oraciones que hacía en la iglesia, porque había encontrado un esposo que le sobrellevaba el conocimiento de las cosas de la vida y eso. Me parece como un mundo paralelo. Entonces, ahora de esto de los 50 millones, nunca me dijo eso. Lo que me dijo que quería divorciarse para ella postular a los subsidios de... Sí, quería divorciarse, pero es que además ella considera que tiene derecho a una compensación económica. Claro, pero nunca me habló de esos valores porque en ese sentido no... Esta relación, porque ya entre ellas la historia es bien rara, es bien extraña, insólita, cuesta entenderla en estos tiempos, pero finalmente es la historia de ella. Los hijos, último tema. Me preocupa esta falta de claridad. No vive conmigo, no en realidad no vive conmigo, tenemos tución compartida, pero en realidad no compartimos la tución. Están en una situación un poco ambigua los niños, ¿o no? Lo que yo entendí con respecto a eso es que la hija vive con Sofía, permanentemente independiente, que habían determinado, al parecer, que era semana y semana. Pero que estaba permanentemente con él y los fines de semana, viernes y domingo está el hijo con Sofía y sábado y domingo está con él. Y eso es más o menos lo que ustedes llegaron como un acuerdo, pero extrajudicial. Eso no es lo que está... Que eso sucedió en el sentido que el Esteban, mi hijo, dice ya, yo llego donde mi mamá, estoy un rato ahí, me venía a buscar papá, lo llevo a la casa, aloja dos noches y el domingo a la tarde se viene donde ella. Y el día siguiente se va al colegio. Eso. Eso es lo que entiendo yo que está pasando con los hijos. O sea, el hijo está súper clara la situación. La hija es la que en un principio iba a ser compartida y hoy día no. Claro. Porque ella tampoco quiere y como ya es grande... Que yo tampoco la he obligado a que vamos... 11 años. No es grande. No, no. Pero tampoco es para decirle, exigirle, ya anda donde tu papá, exigirle. Yo creo que la principal lección acá con respecto a lo que podemos sacar el limpio, tal vez independiente de usted, sino que como un tema general es entender que ser pareja es más que compartir un techo, es más que tener hijos, es algo que uno tiene que ir realmente alimentando en el día a día, pasar tiempo juntos, coquetear, la misma sexualidad que también me dijeron que se fue afectando con los años y cada vez esto fue más distante. Y sin hacer muchos intentos de reparación, de arreglar los temas. Entonces, ser pareja es un trabajo que en verdad hay que ponerle el hombro. Ser pareja no es una cosa que me casé y se me arregló todo para adelante. Y ustedes creo que hicieron un poco de eso. ¿Se preocuparon un poco el uno por el otro, de comunicarse, de escucharse, de ponerse de acuerdo, de tomar determinaciones compartidas? ¿O me equivoco con lo que estoy planteando? ¿Sienten que compartían mucho y que hablaban todas sus cosas y se ponían de acuerdo? Yo creo que sí, porque salíamos mucho, ella me decía vamos a tal lugar y partíamos. Sí, pero tú era como, no se aclaraban las cosas, porque callado siempre, en el momento que a veces queríamos hablar y siempre callado, callado. Entonces, independiente de las instituciones a las que pertenezcamos, ya sea iglesia o lo que fuera, nuestros familiares, todas son influencias que tenemos y ellos podrán tener una opinión de cómo hay que hacerse estas cosas, pero siempre nosotros somos los responsables de las decisiones que tomamos. No podemos justificarnos simplemente que fue porque alguien nos dijo, no, insisto, asumiendo que hay una influencia que es relevante. Está bien aceptar la influencia de otros, pero tampoco no tener voluntad y no ser capaces nosotros de determinar qué es lo que queremos hacer. Porque también así es cuando nos hacemos responsables de las consecuencias que trae nuestro acto. Si yo digo, ah, no, fue por la iglesia, entonces este matrimonio no funcionó por culpa de la iglesia, no es el punto. Acá ustedes, como te digo, si aceptaron esa influencia y decidieron casarse rápido porque la iglesia lo determinaba, ojalá que hubieran también tratado de enamorarse, tratado de conquistarse, tratado de hacer una buena relación y una buena familia, pero creo que al final se quedaron tal vez con lo mínimo de compartir un techo. Aceptaron también esto mismo de, oye, no puedes trabajar, yo creo que tú también tenías algo ahí que hacer y no era tampoco que te golpeara, etcétera, cuando todo el tema, era la violencia económica principalmente lo que ocurría acá en base a lo que me habías comentado, y yo creo, como les digo, que uno tiene que ser capaz de poner ciertos límites y de buscar los apoyos cuando uno se siente un poco desvalido, tal vez. Qué bueno tocar este tema, se me vaya a quedar al tintero. Ella ha hablado de una violencia económica que consistía en la restricción de acceso al dinero, pero hay una inconsistencia ahí, porque ella no negó ni corrigió el hecho de que supuestamente quería poner un local, hace un tiempo el caballero le pasó un millón, dos millones para que pusiera este local, después viajó, y no sé cuántos millones más para eso. Entonces, ¿cómo se condice esto? Es que eso es el tema que planteaba yo, que me cuesta al final tener tanta claridad porque algunas de las cosas que me comentaron fuera de pantalla y las que comentan acá son un poco distintas. Esto mismo de la plata que pasó para el tema comercial, me lo comentó Germán, pero lo niega. Pero acá no lo dijo nada, acá se quedó callada. Pero eso no fue todo lo que dice Germán, cuánto, eso ni fueron... ¿Quién pagó los pasajes a Perú para hacer zumba? No. ¿Cómo no? ¿Alguien los pago? Vine aquí a Santiago, no fui a Perú. Sí, pero ¿alguien los pago? No, usted hace un rato... A mí me dijo que fue a Perú también. Hace un rato yo le pregunté, me dijo que sí. Sí, pero vine aquí a bailar zumba, no a Perú. Ya, vine a Santiago. Le recuerdo que hace un rato lo conversamos, lo hablamos, se lo pregunté, le pregunté hasta cómo lo pasó y usted no corrigió nada que había sido en Santiago y no en Perú. Supongamos que fue Santiago. ¿Quién le pagó los pasajes a Santiago? Yo me los pagué. ¿Y cómo si usted no trabajaba? Pero en ese tiempo fue que vendió el terreno. A eso también lo conversamos y tú me dijiste que eso había sido antes y con esa plata te habías comprado un jeep, que pareciera 5 millones lo que te habían pasado y te había costado 4 millones y tanto el jeep. Y el caballero dijo acá, era en la audiencia, que el auto se lo había comprado a él y ella no corrigió tampoco ese punto. Yo le voy a dar una explicación, señora, y una recomendación. Mentir acá puede llevar a perder credibilidad, tratar de forzar la realidad a lo que a usted le conviene, puede llegar a que no logre el objetivo que usted busca aquí. Pero hacer esto mismo en un tribunal es un delito. Y si usted cree que aquí le hemos tenido un traspasado y la pared con sus datos, no tiene idea de lo que le van a hacer en el tribunal el abogado o la contraparte cuando usted empiece con estas inconsistencias graves. Entonces tenga cuidado. Es mejor pedir honestamente lo que uno cree con fundamentos reales que empezar a contar una película de terror que en realidad no existió. Porque eso le puede traer consecuencias. En un tribunal es un delito mentir, faltar a la verdad, tergiversar la verdad o como quiera llamarla. Es un delito. Entonces le sugiero que si usted va a terminar discutiendo este tema en un tribunal, porque usted cree que tiene derecho a una compensación económica, vaya con la verdad por delante. Si no, las consecuencias las va a sufrir usted y no el caballero como usted espera. ¿Algo que agregar? Estoy completamente de acuerdo, porque justamente incluso cuando uno les pregunta, uno está intentando recabar información para poder ayudarlo en base a la verdad. Claro, finalmente no se puede. Y justamente por eso yo partí diciendo que estas inconsistencias hacen que sea más difícil que uno pueda tener mayor claridad con respecto a las cosas que ocurrieron. El tema de Perú me lo contó muy de a poco y fue al final. Y inicialmente me dijo, no, se había salido una vez con la persona que hoy día es mi pareja, pero una sola vez. Y fui profundizando y esa única vez era en Perú por cinco días. ¿Y a qué acaba de decir que no estaba en Perú? Claro. Es un poco complejo y efectivamente, como tú dices, se pierde credibilidad y así. Es más difícil convertir, o sea, como construir el caso que estás tratando tal vez de hacer y uno empieza a ver un poco tal vez el interés en conseguir esta compensación económica. Efectivamente es probable que haya sido machista en determinados temas y eso obviamente puede ser reprochable, todo el tema que sea, pero creo que también se ha tratado de armar un cuento también para perjudicarlo en mayor medida, por decirlo así. Y que no está muy apegado a la realidad. Exactamente, entonces así es difícil, como te digo, poder prestarte ayuda. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes, permiso. Ya. ¿Algún replanteamiento? Porque el caballero no acepta ni creo que corresponda 50 millones de pesos como compensación económica. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero la compensación económica me parece excesiva. Bueno, que sea menos. ¿Cuánto? 30. Y si él lo encuentra mucho que vea cuánto yo puedo necesitar para también construir mi casa y poder estar también con mis hijos. Es que no es el objetivo de la compensación económica, no es lo que usted pueda necesitar o lo que usted quiera, tiene que ver con parámetros establecidos en tribunales y con la capacidad económica del caballero. Si el caballero no se le puede pedir que haga lo imposible. Caballero, ¿qué opina usted? 30 millones, dice la señora. Yo opino que, como siempre, tuve ese cuidado y ella misma también aceptaba de que si ella tenía plata iba a ser locura. Eso venía de hace tiempo. Y se dio a tal efecto que cuando le pasé plata hizo locura. Ya, pero tú tenés campo y ¿por qué no me podías dar para poder también estar con mis hijos? Va a partir y ir de vuelta. Eso ya no es problema suyo. Claro, pero sí. El problema, centrémoslo, ella quiere una compensación económica por los años que estuvo casada y que no trabajó y que se dedicó al cuidado de los hijos y al hogar común. ¿Está dispuesto usted a pagar una compensación económica? ¿Sí o no? Yo en lo que sí estaría dispuesto a gestionar y tramitar para obtener un terreno en Icanray. Es un tipo de compensación. La compensación no tiene por qué ser en dinero. Puede ser en un terreno. Porque en ese sentido ella va a poder disponer y no va a llegar. O sea, usted estaría dispuesto al título de compensación económica comprar un terreno a nombre de ella. Claro, pero en un periodo prudente. O sea, que uno pueda... ¿En cuánto? No sé, un año yo creo. Ya, más que prudente. ¿Qué le parece? Pero un sitio, porque teniendo un sitio ya... Sí. ¿Qué le parece? No, yo veo que igual es poco. Yo le recomiendo que lo piense un poco, porque en un tribunal difícilmente, pero muy difícilmente, usted va a obtener el monto que desea. Pero si él tiene plata y... El problema no es que él tenga plata y que esa plata usted tenga derecho a quitársela. El problema es si corresponde o no corresponde a la compensación. No porque una persona tiene plata tiene la obligación de regalármela, por muy marido mío que haya sido. Claro, y esto de venir aquí fue un engaño... Bueno, está usted en su derecho, si quiere seguir adelante, puede demandar divorcio cuando ya lleva tres años desde que no viven juntos ni han retomado la vida en común, en el tribunal de familia correspondiente a su domicilio, y en él tiene todo derecho también de solicitar el pago de la compensación económica junto con el divorcio. Es el tribunal que, realizando los antecedentes, tanto la capacidad que usted tenía de trabajar como la real imposibilidad que pudo haber tenido de no realizarlo, por dedicarse al cuidado de los hijos y al hogar común, también analizará la capacidad económica del caballero. Y en concordancia y comparando, contrastando ambos antecedentes, los tribunales fijarán la compensación económica. Si uno revisa la jurisprudencia del último tiempo en los tribunales, las compensaciones económicas en Chile son montes relativamente bajos. Y no es por una cosa antojadiza de los tribunales, sino que tiene absolutamente relación con la realidad socioeconómica de nuestro país. A este caballero, si no tiene un gran capital, no se le puede pedir que pague una gran suma, porque si usted siguiera viviendo con él, tampoco lo obtendría y tampoco viviría en las condiciones en las que usted soñaría, sino que en la realidad de él, y en base a la realidad de él, es que se puede obtener una compensación económica. Ya que no han llegado a acuerdos, señor, va a haber que esperar que la señora lo demande de divorcio y solicite la compensación económica. Nosotros por ahora, dado la imposibilidad de este acuerdo, cerramos la sesión. O sea, es un tema ya de tribunales, o sea, ella tiene que demandarme cumplidos los tres años. Que razone mal las cosas, o sea, que tome, que madure, o sea, no sé, o que espere un tiempo. ¡Gracias!